Buenas tardes para todos y bienvenidos a mi canal. Hoy preparamos bombones de chocolate con dulce de leche. Para esta receta vamos a utilizar chocolate de cobertura, dulce de leche, unas almendras, una cucharada de algún licor y pirotines. Vamos a comenzar llevando al microondas el chocolate para derretir. Me llevó un minuto y medio derretir el chocolate. Revolvemos. Por otro lado agregamos el licor al dulce de leche y mezclamos. Y una vez que ya tenemos listas las dos cosas, colocamos en el moldecito un poco de chocolate, una cucharadita de dulce de leche, una o dos almendras. Y lo dejamos a un costado para hacer lo mismo con los otros pirotines. Ahora los llevamos a la heladera por unos minutos. Pasaron cinco minutos, los retiré de la heladera y ahora voy a agregar otra capa más de chocolate. Y nuevamente los llevamos a la heladera. Pasaron cinco minutos más, ya están bien duros, así que los voy a desmoldar. Y así quedaron terminados estos deliciosos bombones. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.